Bueno, no sé si hay bajas aparte de los funcionados. No, los dos que tienen que cumplir la acumulación de tarjetas, Carby y Tomás, son las bajas. Bueno, como te comentaba, volvéis a jugar de mañana, los resultados os acompañan, pero bueno, personalmente, ¿te gusta más jugar de mañana o jugar de tarde? Bueno, el horario de fútbol es por la tarde, pero tiene también sus pros de jugar por la mañana. Uno de ellos es poder por la tarde ir a ver futuros rivales y en este caso, una vez más, es un partido televisado en el que a cualquier equipo le gusta que la gente lo pueda ver y seguir desde sus casas. Eso hace que seamos un equipo un poquito más publicitario, por decirlo así, porque nos van a seguir o nos van a ver un mayor número de gente que viene al estadio y en ese sentido, pues bueno, creo que es positivo para el club. Bueno, si comentas eso, que va a haber más gente de la que viene al estadio, ¿tienes que poder restar la fútbol? El hecho de que con el tiempo que está ahí... Seguramente. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que la gente que viene habitualmente y, sobre todo, lo que sí se aprecia a los días que jugamos de mañana, es que la gente de fútbol de la zona de Santiago, gente que juega, gente que entrena en otras categorías que juegan de tarde, pues que sí que se acercan a San Lázaro. Esperemos que tengamos el apoyo de las últimas semanas, al ser líderes, al tener un partido que para nosotros es muy importante y, sobre todo, pues con esos enfrentamientos que después hay a la tarde, sería fantástico acabar la jornada matinal quitándole cuatro puntos al segundo clasificado y meter un poquito de presión y por eso esperamos que la gente venga a respaldarnos y que todo salga como hasta ahora en estos partidos que jugamos de mañana. Ahora se acaba, bueno, ante el barco se acababa el Tourmalet, te hemos estado viviendo y seguido en líderes, pero ahora bien en partidos entre equipos pues igual de nombres no tan importantes, no sé si en ese sentido se hace más necesario trabajar la motivación y no el equipo. Bueno, sí, en eso que dices, si recuerdas hace unos meses tú mismo me preguntabas si firmaba acabar el Tourmalet líder, yo te decía que pensábamos en un partido inmediato, ahora pues dos meses después acabamos, como tú decías, líderes y sí, nosotros nos vamos a centrar en lo que venimos haciendo desde el principio de temporada, que es el partido inmediato, el rival más inmediato en este caso es el Celtic, un equipo que viene de ganarle a Boiro y al Villavés, es cierto que la semana pasada pues con el tema del temporal no pudieron jugar, pero que venían o que vienen con una racha muy buena de resultados, un equipo que tiene un potencial enorme en cuanto a jugadores contrastados en la categoría y que, bueno, están peleando por salir de esa zona caliente, sobre todo por los arrastres que hay de segunda B. Por lo tanto, va a ser un partido difícil y muy importante para nosotros. En cuanto al resto de partidos que vienen después de este, pues no te puedo decir, porque solo nos centramos en el centro. ¿Y qué es lo que más tiene en el centro? Bueno, pues lo que te digo, que viene una dinámica muy buena, ya desde el principio de temporada confeccionaron una plantilla con jugadores contrastados en la categoría, que a lo mejor en la primera vuelta no dio el rendimiento que se esperaba, pero que en las últimas semanas pues que parece que sí que está alcanzando ese nivel. Entonces, yo creo que nos vamos a encontrar a un rival duro, un rival que, bueno, que seguro que viene a poner uno muy difícil y sobre todo con el plus. Primero, de jugar contra el líder, de venir a San Lázaro, que siempre es un escenario muy motivante para todo rival y sobre todo pues el ser televisado, ¿no? Todos los partidos que son televisados hacen sacar el plus al equipo rival. Bueno, hablabas de que hay enfrentamientos directos, uno de ellos es el de San Lázaro Garantinos. Ya sé que no te gusta hablar de partidos que puedan venir más adelante, pero dirías que tenemos que ser un comentario más fácil o más fácil de ver. Bueno, no te puedo responder a eso. Cada partido y cada semana es un mundo y es una cosa totalmente distinta. Hace dos semanas seguro que nuestro partido contra el Areas desde fuera parecería fácil. Al final perdimos allá. La semana siguiente fue el Bergantinos y nosotros teníamos un partido complicadísimo contra Somozas y perdieron ellos. Por lo tanto, en fútbol hablar a medio o largo plazo no tiene ningún sentido. Vamos a seguir en la misma línea. Pensar en este partido y después nosotros conseguir los tres puntos el domingo a la mañana aquí, hacer lo nuestro y a partir de ahí pues que pase lo que tenga que pasar. ¿Y personalmente prefieres jugar entre equipos de arriba o...? Hay que jugar contra todos. Hay que jugar contra todos. No, yo creo que los de arriba pues la gran mayoría ya los pasamos. Ahora nos queda, es cierto que después nos quedan dos equipos como la Rosa y el Alondras que están peleando por meterse en el tercer o cuarto puesto. Pero hay que jugar contra todos. Yo creo que el momento de la temporada con el que juegues contra ciertos equipos es determinante. Me explico. No es lo mismo jugar contra el Celtic en la jornada en la que lo vamos a hacer nosotros ahora que está todo apretado por abajo y que ellos necesitan los puntos, que a lo mejor hacerlo en la penúltima jornada o en la última con el trabajo ya hecho y que los rivales pues no tienen más motivación que pasar el partido o que jugar contra el líder. Por lo tanto, el jugar contra los de arriba o contra los de abajo en este momento tampoco es algo que tengamos que valorar mucho porque hay que jugar contra todos y en este caso, yo creo que la mayor dificultad la tenemos este fin de semana que es el Centro. Y ya salvedo el Ziel. Un saludo la doctora. Sí, milagre. Un saludo.